El acercamiento del gobierno de Honduras con el Estado mexicano de Jalisco rompe las normas tradicionales de la visión comercial que ha tenido Honduras en todos los tiempos, en que sólo teníamos ojos para Estados Unidos, Canadá y países europeos. Vivimos soñando con llegar al inmenso mercado chino, teniendo más favorable el de Taiwán y una poquitería comercial con Japón, Corea del Sur y ahí muere la flor. Somos en todo el completo sentido de la palabra tradicionales en el comercio, pensando en que siempre dependeremos de la inversión norteamericana por lo que nuestras autoridades nunca dan pasos en otras direcciones. Por eso es que nos ha impresionado que Juan Orlando se haya dirigido a uno de los cuatro estados mexicanos más productivos y competitivos como es Jalisco, famoso por su música de mariachis y por la producción de tequila. Jalisco no se ha quedado rezagado por los datos que vemos reflejados en los registros de comercio, hoy es una potencia no sólo en tequila, también es fuerte en producción de alimentos, textiles, autopartes, productos agropecuarios, equipo electrónico, calzado, productos de cuero y siderúrgicos. Su potencial económica radica en su cercanía a puertos muy desarrollados como Manzanillo y Puerto Vallarta, por lo que su comercio exterior ha evolucionado en los últimos 15 años. Como todo estado productor tiene capital nacional fuerte que busca expandirse para invertir en otras áreas de otros países de manera que ir a Jalisco a reunirse con el núcleo empresarial e industrial es una apuesta bien concebida por el gobierno de Honduras. Ya no se debe pensar en mercados únicos y exclusivos, lo conveniente es abrir el abanico, tocar todas las aspas a manera de puertas y entre más se toquen, más oportunidades de comercio y de negocios podemos encontrar para traer más inversión y generar más actividad económica que necesitamos para crecer. Un ejemplo que siempre nos parece indicado para usarlo como espejo y ver lo que deben hacer nuestros gobernantes es el de los reyes de España que son los primeros embajadores comerciales de la madre patria. Desde Juan Carlos hasta el joven rey Felipe los empresarios españoles han tenido en ellos los mejores gestores para vender los distintos productos españoles. Es impresionante ver a Juan Carlos encabezar las misiones comerciales de hasta 50 empresarios, de las empresas más grandes del reinado, al resto de países europeos, a los asiáticos, africanos, australianos y América del Sur y Norteamérica. Ofreciendo la inmensa variedad de producción española que va desde aviones, trenes, barcos, tanques de guerra, helicópteros, automóviles y más. Emulando este ejemplo, Juan Orlando se ha marchado a Jalisco a reunirse y a tratar de convencer a los empresarios tapatíos para que pongan sus ojos en Honduras donde pueden invertir y desarrollar negocios para un mercado centroamericano que sobrepasa los 30 millones de personas. Jalisco está entre los cuatro estados mexicanos con una economía muy vigorosa y cada vez más en una expansión que puede catalogarse como fuera de serie. Por lo que establecer vínculos comerciales con los empresarios mexicanos de ese estado es abrir una avenida comercial muy prometedora en todo sentido. Los que alguna vez han visitado la pujante ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, hemos podido ver que además de ser una ciudad exquisita en arte, en cultura, en la popular música de mariachis y sus inmensas plantaciones de agave que es la materia prima del tequila, además por todos lados observamos un desarrollo industrial impresionante que denota una poderosa inversión producto de un movimiento económico acelerado. Así que establecer nexos comerciales con Jalisco es una buena decisión de las autoridades hondureñas y que la misión comercial de los empresarios hondureños haya sido encabezado por Juan Orlando Hernández en su condición de presidente es un aval importantísimo que contiene un mensaje de ofrecimiento del estado hondureño a los dinámicos empresarios e inversionistas de Jalisco, México. Es una buena acción del gobernante hondureño porque ya no podemos seguir con presidentes estatuas que por temor a los aviones o por sentirse más cómodos sentados en sus mullidos sillones presidenciales prefieren dejar en manos de los embajadores el trabajo de la gestión comercial y los embajadores no son buenos para esta tarea. Ellos viven en su intensa actividad diplomática pero no tienen condiciones ni poder de convocatoria para hacer el trabajo de gestión comercial. En cambio el presidente en persona es el que mejor puede ayudar a vender la gestión comercial del país. Y si no, como lo reiteramos tantas veces, hay que ver cómo los reyes de España se fajan al lado de los empresarios españoles acompañándolos por todo el mundo con tal de vender los productos españoles. Seguro que ese espejo es el que ha estado viendo Juan Orlando Hernández. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, jueves 8 de septiembre del 2016. Buenas noches.